Y otra vez contigo Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy en el cielo se nubló Quizás mañana brille el sol No sufra hace más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbra Y volveré Como un ave que retore la soledad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre Tú me das, que tú me das Chiquita No sufra hace más No sufra hace más Y volveré Como un ave que me quedaré Verás unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Tendré la hagan Gracias.